Ludwin Gómez denunció a través de un video, según él, la falta de compromiso del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura al incumplir su palabra cuando aseguró que no pondría en funcionamiento el peaje de Rancho Camacho ubicado en el corregimiento del centro. Según el líder sindical, en esta zona ya está uno provisional que iniciaría el cobro a los vehículos este domingo. Queremos informar a toda la comunidad de Barranca Bermeja que la Agencia Nacional de Infraestructura, en cabeza de su presidente Manuel Gutiérrez, engañó, mintió, se había comprometido de no iniciar el cobro o la construcción del peaje de Rancho Camacho. Y ahí está, estamos en el sitio donde lo están construyendo. Nos informa que va a empezar el cobro a partir del próximo domingo 7 de marzo a las 00 horas. Engañaron a toda la mesa técnica, donde estaba el alcalde Barranca Bermeja, los concejales, diputados, los congresistas, que son representantes, las organizaciones sociales. Hemos estado todos presentes ante un engaño, ante una mentira. Estamos convocando a la movilización para que no nos impongan otro peaje de la infamia. Gómez hizo un llamado a la comunidad para que se movilice en contra de este hecho y evite que se lleve a cabo este peaje antes de lo establecido. Se conoció que en horas de la mañana de este sábado, el gremio de camioneros llevó a cabo una asamblea en el parqueadero del Boston por la imposición de este peaje.